Bueno amigos, acá les vamos a mostrar un poco más en detalle algunas de las modificaciones que estos vehículos traen como atractivo para la gente y ya algunos han levantado las distintivas tapas de sus tapotas acá vemos esta con unas calaveras atrás 1.87 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el 2022. Gracias por ver el video.